Buenos días, Washington DC. Minutos nos separan de las 8 de la mañana y listos para iniciar el DC Bike Ride 2022. Como siempre, si quieres estar adelantito, tienes que estar en el grupo de los que pagó un poco más. Tienen el número azul, si se dan cuenta, el número azul. Y los comunes y corrientes inmortales que llegaste tarde, blanco, nos vamos hasta atrás. Como pueden ver, a diferencia del año pasado, nadie está usando mascarilla, ya nos olvidamos, no es obligatorio. Estamos para usar el aire libre, pero igual entre la gente, ya no se ven. ¡Cece Bike Ride! Vamos a ir antes de que la partida se comience. Pero mantén en cuenta, mientras que si estuvieras aquí con nosotros ahora, vamos a empezar la partida. ¡Vamos! 4, 3, 2, 1... ¡Feliz caminando! ¡Feliz caminando! Siempre me parecerá raro y es muy común ver este tipo de bici, la que está sentado y la que está parado. Hay mucha gente caminando todavía con sus bicis. Siempre se acumula acá, como un túnel, como un embudo se hace por la partida. ¡Feliz caminando! ¡Feliz caminando! ¡Feliz caminando! ¡Anjado! ¡Feliz caminando! ¡Ahora sí empezamos! Son 20 millas, oportunidad única en Washington DC que te cierren todas las carreteras para andar en bici. Así que empezamos tranqui, no se olviden, esto es un paseo, no es una carrera, así que como hay niños y demás, se va uno lentito, tranqui. Pasamos a nuestro primer monumento, que es el monumento a Roosevelt, que es el que está más alejado de todo el National Mall. Este de aquí, de fondo, ahí chiquitito, el monumento a Washington. Y seguimos en la montonadera de gente. Siempre al inicio, como las calles son de dos carriles nada más, siempre como que se acumula. Cruzamos esa lagunita, que es el Tidal Basel, que es una cuenca, que sería la traducción literal. Y ya llegamos entrando al National Mall. Vemos cada vez el monumento a Washington más completo, quiere decir que estamos más cerca. Kilómetro uno y medio, lo máximo que llevo es 12.5 kilómetros por hora. Está, como les digo, súper lento en toda esta parte. Lo máximo, lo máximo que alguna vez he hecho, 24 en este tercer año que hago este paseo en bici. Y otra vez, es un paseo. Y la gente, mucha gente se para a los lados, se toma fotitos. Así que es todo súper tranquilo. Para ver de fondo el monumento a Abraham Lincoln, que es el que tenemos exactamente aquí. Estamos cruzando aquí el río Motomar. Estamos yendo a la altura del cementerio. Ahí vamos la vuelta de Moon. Pero regresamos un poco más acá los pasos de aquí. Pero la vista que se ve ahí, espérate a ver. Mucha gente con sus gopros, con sus cámaras 360, mucha gente con sus perritos en su canastita. O sus hijos allá adelante en el timón o atrás también. Y la idea de estos paseos es literal. Para ir lentito y disfrutar cada esquina, cada monumento, cada persona que estás viendo. Porque esta es una oportunidad, como les digo, única. Algo más de 4.000 ciclistas hoy día. Hay mucha gente que está con sus bicis eléctricas. Lo cual es un paseo. Así que no sería algo injusto. Pero hacen menos esfuerzo claramente con la bici eléctrica. Pero nada, divertido. Estaba permitido. A mí me encanta esta entrada de aquí. Porque ves que hay como que dos estatuas doradas en cada punta, a la derecha. Y me recuerda mucho a la película Historia Sin Fin con las esfinges. Pero esta parte es muy bonita. Contra el sol sobre todo. Y como Washington D.C. tiene subidas, bajadas. O sea, tranquilamente pedaleas un rato. Luego otros sueltas. Así que realmente se disfruta. Estamos afuera del Kennedy Center. Río Potomac a la izquierda. Isla Roosevelt. Hacia la izquierda, al otro lado del río. Todo súper tranqui. Estamos a 20 grados. Ya se terminó el verano. Pero igual no se siente ni calor ni frío. En el fondo tenemos Georgetown. El waterfront. O lo que es frente al agua. Así de sencillo. Lo bueno que tiene Bici es la cantidad de ciclovías que tiene. Caminitos para correr, para andar en bici. Y siempre vas a ver a gente. Siempre hay gente por todos lados. Independiente, claramente, de hoy. ¿Qué pisa el único hueco? Bueno, ya sabemos. Estamos ya del otro lado del Kennedy Center. Ya fuera del National Mall de los monumentos. Al verdadero Washington DC, que es el que no viene a los turistas. Solamente las calles llenas de tráfico. Pero vamos a pasar todos estos puentes. Gracias. 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 No se pasa por los suburbios. Digamos por casas de gente. Solo por las carreteras principales de aquí. De D. Ahorita la velocidad es 30 km por hora. porque estamos en una super bajada. Vamos 52 minutos, 14 km. Siempre pasar por túneles va a tener su gracia. Y me gusta pasar también en bicis en sitios así. No solo para que conozco la ciudad, sino que identifico cuáles son los puentes o túneles de que tienen fotopapeleta cuando manejas el auto. Usualmente no presto atención cuando manejo, pero ahorita tengo más visión de todo el detalle. Para la siguiente que venga manejando, tener cuidado con la velocidad por la fotopapeleta. Pero aquí no hay. En este no. Sí, muy bonito por un lado, pero por otro lado no se ve bien la cantidad de indigentes que hay con sus carpas. No se trata de afear la zona, pero se trata de que dice que tiene un problema de indigentes. En la parte de arriba se ven, ese es el puente que nos llevaba hacia los cementerios. Que todavía hay muchísima gente, o sea que en teoría, si tú acabas lo suficientemente rápido, podrías hacer otra segunda vuelta, si quieres. O en cualquier momento salirte, dar la vuelta, nadie controla, este es un paseo. Reza Stop. Sería para tu parada técnica. Acá tienes para ir al baño, tienes que dar plátanos. Esta ya la habíamos pasado. La habíamos pasado al inicio y lo mencioné, pero aunque se ve mucho mejor. Este es el Tiel albácil, que es la cuenca. Es prácticamente una lagunita hecha del agua del río Potomac. Pero esa no es la definición de una cuenca. Allá al fondo, monumento a Tomás Jefferson, más lejos. Y de este lado, el monumento a Washington, que es el obelisco. El señor tiene, es un carrito, y perdón por mostrarle a la señora así, un coche de bebé con cuatro bebés. Cuatro asientos, cuatro bebés. Increíble. Y es para correr. Bueno. Salimos de la avenida Independencia. Entramos a la avenida 14. Aquí a la derecha, el Museo del Holocausto. A la izquierda, edificios del Departamento de Estado. Vamos a salir hacia la carretera, porque el último que nos falta ver, o el penúltimo que nos falta ver, es el Pentágono. Obviamente, desde el cielo se ve, sí, es un Pentágono. Cinco lados, el edificio. Pero igual es bonito la vista desde fuera. Y darte cuenta que ahí fue el Pentágono. Hoy, curiosamente, es 11 de septiembre. Se cumplen, mira, en el 2001, estamos en el 22, 21 años del accidente, del atentado contra las Torres Gemelas. Y también el avión que cayó aquí en el Pentágono. El rico tráfico de ese lado, porque obviamente la carretera está cerrada, porque estamos nosotros. Muchos papás de que han venido así, con sus hijitos atrás. Y también otro tipo de papás que vienen atrás, así, igualito. Está como, no sé cómo se llama esa sillita con ruedas. Que lo está jalando sus perros. Estamos en la milla 15, o kilómetro 18, 1 hora 07. Ese edificio de ahí al fondo, blanco o crema, ese de ahí, es el famoso Pentágono. Estamos en unas esquinas para juntas del Pentágono. Y curiosamente, curiosamente, se llama Pentágono City. Así de fácil. Acá al frente tenemos otra parada técnica. Y tenemos también los modulitos de un sitio de bicicletas, de que te ayuda. Uno de los patrocinadores, ¿no? Pero finalmente, tienes un problema con tu bici, te ayudan y te lo reparan ahí gratis. Gracias. Y otra parada. Gracias. Uy, ahí, ahí. Ahí dio todo, está bien. Ahora, ¿dónde la pongo? Y vamos a parar por acá, porque también acá es para arreglar la bici, como mencioné. Acá están los mecánicos, no puedo frenar. Y en este lado hay plátanos. Ebro, chapa, frena. Vamos a agarrar una que no esté... Ahí está, ahí está. Estamos en el kilómetro 20, vamos a parar el relojito. Y como nunca, yo nunca paro, siempre sigo, 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 no pido nada. Pero esta vez vamos a parar. Como les digo, ahí están los chicos divirtiéndose. O sea, la gracia es darles en la mano. Pero están lentos. O sea, el ciclista va lento, ¿no? Eso es como lo divertido que están haciendo ellos. Todos los chicos son voluntarios. Todos los chicos son voluntarios, se nota que es un grupo de amigos que vinieron por acá. Y ahora el problema de agarrar una botella de agua y solo tengo un sitio. Así que esto lo tengo a la mitad, vamos a hacer para tomarnos un poco de esto, comernos el plátano y todo tranqui, acá unos 5 o 10 minutitos que descansamos. Este es el mostro de mayo. El kilómetro 22, curioso de que el piso no se ve ahorita tanto, pero hay varias cáscaras de plátano o pedazos de plátano. Una suerte de Mario Kart, lo que estamos haciendo ahorita. Acá también se para mucha gente a tomarse la foto porque acá se ve muy bonito el monumento a Jefferson. Y de paso a descansar un ratito, ¿no? Ahora vamos ya de regreso. Sí, siempre paso por la ciclopía de acá a la derecha, pero obviamente nunca en medio de la pista pisando todos los huecos. Este de aquí es el buro de engraving and printing. Banco Central de Reserva, algo así sería la traducción. Curioso siempre ver a policías animando. Mirá, qué bien la pasa a la gente. A la derecha tenemos el Washington Marina, que es donde están obviamente todos los barquitos. Esta creo que es la peor subida que hay. Estamos viviendo a 12 kilómetros por hora. Y también tu estado físico. Y no pasa nada, puedes bajarte y caminar. Así como las señoras, te pones un costadito. Bajas, caminas. Yo no puedo ni respirar, ya ves. Pero bueno, ya llegamos casi casi a la cima. Después las rayas y a la bajada. Este edificio me encanta porque es un edificio y abajo es avenida. Los policías en estos niños son buena onda. Obviamente, cuando no están trabajando, están simplemente parados con la boca abierta y cuidando. Hola, ¿qué es esto? Es un helado. Vamos a juntarlo así para comerlo. Ahí en el módulo de ahí uno puede pedir o cucharita visto, pero si no, comerlo así. Este es el de revidero de COVID. Era un milkshake con helado de apple cider, que era del restaurante, o es del restaurante Shea Shack, que es el de hamburguesas. Así que vamos a ver qué más. Ya nos falta un poquitito. Estamos kilómetros 25. Para subir la glucosa. Y no se olviden, siempre que coman algo dulce, agüita. En especial con tu termo viejo, el Dizzy Bike Ride del 2019. También me sirve, porque es grandazo. Los años después era la mitad de tamaño. Estamos paralelo al National Mall. Los museos, estamos a la espalda de los museos. El museo principal es el de aire y espacio, que está justo frente al parque, que está cerrado por renovación. Llegamos. Completamos el tercer, sin contar el COVID, pero el tercer año consecutivo de Dizzy Bike Ride, esta edición 2022. Paseo, 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 pos carrera. Casi, casi 26 kilómetros, una hora 38, sin contar las paradas técnicas. Estos de aquí son los eventos que van a ver ahora, de las 10 de la mañana. Y a ver, distintas cosillas, módulos, auspiciadores y demás. Llamó mucho la atención este señor, el único con esta bicicleta. Mira. Como siempre, el grupo de colombianos presente, hay un grupo muy grande, y nos dieron esta botella, y esta como está. ¿Qué es esto? Cintita para el pelo, me imagino. De un hospital. Mango Peach. No, al revés. Peach Mango. Peach Mango. Su canastita, mira, tenían a los perritos. Este es el último monumento que nos faltaba. Este de aquí, obviamente, el Capitolio, el que es más destruido. Es el Congreso de Estados Unidos, es más destruido en todas las películas. Y está en renovación la parte de abajo, por eso se ve ahí todo tapado. Y sí, todos tenemos que tomar, no son fotos nosotros, sino fotos de nuestras bicis, contra los monumentos. Todos los años venden el polo, el t-shirt oficial de ciclista. Este de aquí, el de hombre, negro con azul, y los monumentos, el de mujer, que es este de aquí. O te puedes comprar el que quieres, pero digamos, tienes estos dos, amiga y colores, estos dos tipos de aquí. Allá adentro está la fila para pagar, pero digamos, entre los polos, t-shirts, hoodies, vasos, gorros, tazas, todas las cosillas que puedas encontrar que dice DC Bike Ride. Y pagas acá, obviamente. De este lado de aquí, a los que se acuerdan que al inicio les mencioné que salían primero unos que tenían número azul. Bueno, estos señores tienen, aparte por pagar más, no solo sales primero, sino también puedes, este, tienes un desayuno, te dan un desayuno, que es lo que estás pagando, te dan una cajita, ahí ves tu hamburguesa, agua, todo lo que quieras, ahí. Lucia, ¿por qué todo el mundo me estaba mirando? No me estaba mirando a mí, me estaba mirando a este señor. Oh, y la cola era para, pensé que era la foto, ahí al fondo, tienes para la foto, con el logo oficial de DC BR, que es DC Bike Ride, y obviamente de fondo tienes el Capitolio, y esta es para helado, gratis, vamos a hacer la cola. y no uno, sino dos helados, son de chocolate, y no sé qué otra cosa, y con una cucharita, ahí, que es un papel. Vamos a probar, a ver qué tal, este helado. Ahí está la Treg Domani, en negro, esa era la que yo quería, pero bueno, yo tengo una mejor. El helado más o menos, o sea, no estaba tan riquísimo, más o menos, más rico está el de J Shack, porque la cantidad de azúcar, que tenía. Y detrás del escenario, tenemos los food trucks, obviamente de comida, nada gratis, obviamente lo tienes que pagar, vamos a ver qué hay. De este lado de aquí, tenemos falafel, ok. De este lado de aquí, me imagino comida mexicana, porque es a toda madre, D&D, así se llama, tacos, tortas y más. A ver, tacos al pastor, 3 dólares 50, la torta de milanesa de res, 12 dólares, sopes de carne asada, chorizo 2x8, la marca Ray, o Ray, han hecho aquí un pump truck, han regalado una bandana, y 23 mil de descuento, en compras, y tienen que ser, cualquier bici, el chico tiene que pasar con su bici, le han dicho que no, por la suspensión, tiene que tener suspensión, su bici no tiene. la depresión, toda la gente mirándose. ¡Felicidades! 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 Y así terminó el DC Bike Ride 2022, súper divertido, una ruta relativamente fácil, se pasa rápido, no te cansas mucho, tienes que tener una bici en buen estado, pero, la pasamos muy bien, nos vemos en el 2023. ¡Felicidades!